En el momento en que tanta gente vive de trabajo, los organizados poniendo trabajo disminuyen reiteradamente. Por ese conjunto de razones, ¿no? Que una se multiplica con la otra. Pero muy extraño, la heterogeneidad dificulta la organización. Porque son pocos los casos que los trabajos que hacen colecta de basura se organizan, se organizan bien y tienen función social y reciclan, etc. Pero no es claro que las cooperativas tengan esa capacidad que tienen, hasta porque hay trabajo que se hace en la casa, hay trabajo que se hace por un tiempo a lo largo del mes, no por todo el año ni nada, pero es un tema esencial, la organización de las nuevas formas de trabajo. Tanto las de arriba, que son tecnológicamente más desarrolladas, cuanto las de abajo, que son de servicios callejeros. Se dice que es importantísimo el peso que tiene la venta de bebidas por la calle y en los juegos de fútbol, en el consumo de bebidas, por ejemplo, ¿no? Una actividad social importantísima para multiplicar el consumo de bebidas. Pero son gente que está desorganizada, que es un tema difícil. Hay que pasar por investigación empírica, reconectar experiencias y todo. Pero es un tema que hay que encarar y que es producto del tiempo actual. Tecnología, empleamiento. No sé cuántos habrá trabajadores en la industria automotriz argentina. Seguramente que mucho menos que antes. Produciendo mil veces más coches. Da idea de cómo aumentó la productividad. Y cómo eso no se corresponde con el nivel de expansión de los empleos. Además, el debilitamiento de la izquierda. Solo voy a dar un caso, que es dramático, más que otros. Engels decía que Francia era el laboratorio de experiencias políticas. Marx se formó en filosofía en Alemania, en economía en Inglaterra, en política en Francia. Revolución francesa en el 89, 48, Comuna de París, etc. Todo se daba ahí, se daba de manera exponencial, más radicalizada. Hoy, la clase obrera francesa, hace 20 años ya, vota mayoritariamente, no por la derecha, por la extrema derecha. Por Dios, extrema derecha. Se manejó el tema de los inmigrantes, etc. El fantasma de los inmigrantes. Más debilitamiento de los partidos comunistas con el fin de la Unión Soviética. Más reconversión ideológica de la socialdemocracia, etc. Además, la unificación europea, y la extrema derecha, la única que tiene planteamiento en contra del euro, y ahora se abundiza, por eso voto mayor. La clase trabajadora francesa, vota mayoritariamente por la extrema derecha. Peor todavía, los votos mayoritarios de la Le Pen, son clase obrera y jóvenes. Nos tocaba a nosotros eso, ¿no? ¡Qué tiempos! Entonces, transformaciones políticas, fracaso de la izquierda, ¿no? Fracaso de la izquierda, y en Europa una crisis capitalista. De ese tamaño, no solo la izquierda tradicional se fortalece, sino fracasa la izquierda tradicional, y el que crece no es la izquierda radical, es la extrema derecha. Entonces, una derrota política inmensa, que hay que analizar mucho más. Hay queridísimos compañeros europeos que se erigen en conciencia crítica de la izquierda latinoamericana. Muchas gracias, muchas gracias. Nos darían más que mejor... Nos ayudarían más que mejoraran la izquierda en Portugal, en España, en Francia, en Italia, en Inglaterra, etc. Pueden criticarnos, ¿está bien? Pueden criticarnos, pero son conciencia crítica, ¿no? Y se dejan instrumentalizar por la derecha. Conozco varios que son publicados por la derecha ecuatoriana, por la derecha boliviana, contra el gobierno. Sí, porque ecológicamente el gobierno es correcto, y los indígenas, ¿verdad? Parece que no es tan así, porque ellos y Rafael Correa arrasan las elecciones, ¿no? Sin embargo, ellos tienen un punto de vista. Se dejan instrumentalizar con esas cosas, ¿no? Pero volviendo al tema, una derrota política, pero la derrota política es la raza obrera europea, que no es quien reacciona más, la más víctima. El desempleo es brutal. 25% o 27% en España. Entre jóvenes, 52% en España, etc. Y la izquierda no se apoya en esos sectores. Son muy buenos los indignados, pero no son las trabajadoras, ni niñas, aparte ni dios, son jóvenes. Y muy bien que sean rebeldes y todo, ¿no? Bueno, este es un panorama general de lo que pasa en el mundo, ¿no? Sobre eso de las trabajadoras, yo creo que hay que hacer un trabajo empírico de saber dónde trabajan. Hay que investigar en las periferias dónde trabajan los jóvenes, de qué viven los jóvenes, qué expectativas tienen, que son sectores emergentes que no están abarcados en general en nuestras organizaciones, en nuestros partidos, etc. Y hay que hacer una investigación de reconceptualizar lo que es trabajo para pensar cuál es el universo que podemos y debemos organizar. El Fórum Social Mundial nunca avanzaría más mientras siguiera siendo un lugar de ciudadanos. Nunca el movimiento de organización de los trabajadores tuvo un peso importante para que fuera no sólo antineoliberal como también anticapitalista. Esos gobiernos nuestros están viviendo dificultades. en parte por la recesión que se implementaban desde afuera, en parte por dificultades de cambio estructural de las relaciones de poder dentro de cada país. En parte también porque hay temas difíciles de ecuacionar por izquierda. Nosotros no tenemos ningún de nuestros gobiernos, casi ningún, correspondería a un ideal utópico de los jóvenes de creación del otro mundo posible. Estamos rescatados de la miseria a millones y millones de personas que es una obligación fundamental, prioritaria, pero no tenemos políticas ecológicas que conquisten a la juventud. No tenemos en general políticas sobre temas importantes para la juventud como el tema del aborto, descriminalización de las drogas, etc. Es una izquierda en general. Argentina es una excepción con la generación que se incorporó en los últimos periodos, pero en la izquierda envejecida. En parte en edad, pero en parte en temáticas. Seguimos solo con las temáticas indispensables del crecimiento económico, de los derechos sociales, etc. Pero la juventud es una época de vida utópica que necesita que necesita otro tipo de horizontes. La gracia es esa. A veces uno habla de políticas hacia el juventud de Brasil y gente del gobierno dice, ah, tenemos políticas de primer empleo. Por Dios, que empiece el primer empleo a los 25 años. Está aconteciendo eso. La gente ha empezado a trabajar más tarde, pero hay un vacío de ideales que la gente no incorpora, que los gobiernos no incorporan con políticas suyas. son todavía conservadores. ¿Cómo puede ser que poquísima, minoría de gobiernos han descriminalizado las drogas? Es una obviedad que la guerra de las drogas fracasó. No puede ser. Las prisiones están llenas de gente consumidora de drogas livianas. Se aplican un poco medidas alternativas, etc. Estamos dejando la parte de nuestra juventud seguir siendo masacradas, chantajeadas por la policía, muriendo de las cárceles, muriendo de drogas, etc. Cuando podemos avanzar en eso, es una vergüenza que la izquierda no sea vanguardia en temas de valores morales, de reconocimiento, y eso avanzamos en casi toda América Latina, de las relaciones sexuales. Pero el aborto es todavía un tema por miedo de utilización de la derecha, de la iglesia, de lo que sea. La izquierda latinoamericana no es la vanguardia en la lucha por la legalización del aborto. El aborto femenino se debilitó a lo largo del tiempo y bajo chantaje de las iglesias evangelistas es un tema que sigue en el siglo XXI. No es un tema resuelto en países gobernados por la izquierda. Entonces, tenemos un montón de cosas por delante. Si no nos renovamos ideológicamente, vamos a tener dificultad con las nuevas generaciones que son mayoritarias seguramente. Ahora, para terminar, la historia está abierta. En los 90 parecía que estaba cerrada por el horizonte neoliberal, por el endeudamiento, etc., etc., porque se había cerrado un periodo histórico y parecía que no había más opciones. Esos queridísimos gobiernos de Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador, y Uruguay, reabrieron la historia. No son gobiernos que están conquistados definitivamente, pero son espacios de disputa hegemónica. Vamos a reerigir Dilma, no porque sea un gobierno extraordinario, pero con Dilma hay disputa para que la izquierda avance, con los otros hay retroceso. Nuestra sociedad quiere cambios, pero quiere cambios para adelante, no para atrás. Y hay que pelear por eso, hay que mostrar que los cambios necesarios son de avance, son de retroceso. Lo que hemos hecho es poco, no es mucho, no es mucho hay que retroceder, es poco en relación al tamaño de la miseria, de la pobreza, de la falta de derechos consolidados, etcétera, y trabajar con los sectores políticamente considerados minoritarios, pero que son mayoría de la sociedad, mujeres, minorías étnicas, jóvenes, etcétera, para que nuestra composición cambie radicalmente. Podemos enorgullecernos de la izquierda latinoamericana, porque con esa crisis de ese tamaño, la crisis está en los países ricos. esa historia de que la educación es la solución de la humanidad es mentira, si no Europa estaba salvada, no hay nivel educacional más alto que el de Europa. es una vergüenza para el captarismo, que a pesar de las transformaciones regresivas, nunca el captarismo todo está demoralizado en la escala mundial, porque genera la crisis y no logra resolverla. Lo terrible es que la izquierda no logra constituir alternativas, solo construye una alternativa modesta, posneoliberal, pero es una alternativa. Nosotros no estamos reproduciendo en la liberal como en Europa se está reproduciendo. Falta bastante y falta incluida el aislamiento que nosotros tenemos hasta ahora, pero podemos enorgullecer de lo que hemos hecho hasta ahora en un periodo, primero se dice ah, están avanzando porque el marco internacional es muy fácil, ahora es una manera muy difícil, sin embargo avanzamos y sobre todo bajando el crecimiento económico no hemos bajado las políticas sociales, políticas sociales en su gobierno está hecha con la plata que sobra, está hecha como principio, como gestión fundamental. Eso es lo que quería plantearles, voy a detener por acá para poder tener más tiempo de discusión. Gracias. aplausos. aplausos.